Hola, mi nombre es Joanis Muñoz Redondo, tengo 31 años y les vengo a hablar un poco de mi vida deportiva, de todo lo lindo que es este deporte y de que podamos seguir adelante y que esta liga pueda seguir para esas chicas que vienen detrás nuestro. Bueno, gracias a Dios, con mi familia siempre tuve el apoyo, con mis padres, amigos, vecinos de la cuadra. Fue algo muy lindo, fue algo muy lindo porque sentir ese apoyo y esa emoción de que ellos siempre estén a mi lado y que me estén acompañando a los estadios, en las canchas donde juegue desde que soy niña, es una felicidad muy grande para mí y gracias a Dios me siguen apoyando y siguen estando ahí para mí en estos momentos y en todo lo que falta. Yo practico este deporte que es muy lindo y hermoso desde que tengo 9 años. Empecé en la selección Atlántico a entrenar desde los 14 y de ahí no he parado de entrenar, de jugar, de viajar, de sentir tantas emociones que son inexplicables cada una cuando juego, cuando es una final, cuando es una semifinal, cuando jugamos de local, cuando jugamos de visitante y pues la verdad le doy gracias a Dios por ponerme este deporte al frente y demostrar que sí se puede, que nosotras podemos también jugar cualquier deporte, sea fútbol, baloncesto, voleibol, que todo lo que también nos propongamos a seguirlo adelante, aparte de nuestros estudios, hay que también agradecerle a Dios y estar siempre ahí para todos aquellos también que aportan para que nosotras podamos seguir adelante. Bueno, la verdad no es algo fácil, no es algo fácil estudiar, jugar y trabajar, es algo de mucho sacrificio, es algo que es muy, muy, diría que es muy difícil, pero todo lo que nos propongamos para seguir adelante y hacer las cosas que amamos, tenemos que alzar la cabeza y saber que sí se puede ante todas las circunstancias. Bueno, mis sueños, uno de mis sueños era aportar la camiseta de nuestra selección, de nuestro país, selección Colombia, eso fue uno de mis sueños, y lo del otro era poder jugar en junior, que ya está cumplido, y pues nada, siempre aporto cada camiseta que me pongo, de hecho en el club que estoy, de Capé, y esta hermosa camiseta rojiblanca, que cada vez que juego un partido y que entreno siempre lo hago, las cosas con mucho amor y con mucho cariño para poder triunfar y conseguir lo que queremos. Mi vida profesional fue algo muy difícil, mi debut fue con el equipo Real Cartagena, ya que junior no, en esa temporada no había sacado equipo, decidí irme con Kelly Peducine, que fue la que me llevó a ese hermoso club, que me abrieron las puertas para poder seguir adelante, y a esa hermosa oportunidad, que no es fácil, no es fácil, la verdad no es fácil irse para otro equipo, y poder jugar y ganarse esa titular, pero mi debut fue grandioso, el profesor le gustó, y el primer día que debuté con el Real Cartagena, pues gracias a Dios no me senté más, pude demostrar de que estoy hecha, y bueno, aquí estamos, estamos en junior, que fue un paso también muy importante, y con junior me he sentido muy feliz, y la idea es seguir sintiéndome, y bueno, esperemos que para este semestre que se viene, puedan salir las cosas muy bien, y podamos aportarle mucho más al club junior, y poder ganar, y todo lo que queremos, pues llegar a una final y alzar esa copa, para eso vamos a trabajar y luchar para seguir adelante. Bueno, hablemos de las malas, para salir de ellas, pues de las malas, me pasó en el Real Cartagena, fue eso de lo que te hablé ahorita, de lo que le hablé ahorita, que fue sobre ganarme esa titular, y poder debutar en ese equipo, fue una anécdota que ninguna jugadora quisiera estar en esa posición, fue muy duro, pero bueno, eso fue superado, gracias a Dios llegamos a junior, nos ganamos esa titular, y ahí seguimos luchando para estar en ella. Y de la buena, es que podemos, como dijo ahorita, alzar la cabeza, seguir adelante, a pesar de cualquier obstáculo que se ponga, uno siempre tiene que seguir adelante, para poder conseguir lo que quiere. Sí, de hecho tengo muchísimas, entre ellas, que siempre he estado en mi vida deportiva, es Kelly Peducine, por siempre, siempre lo digo en todas mis entrevistas, ella es mi ídolo, siempre desde que yo empecé en la selección Atlántico, siempre he estado ella ahí, también de esas hermosas amistades, a Camila Galea, a Renata Arango, a Daniela Montoya, a Cristín Granado, que es una persona, muy, respetuosa, entre ellas, hay muchísimas, que bueno, no las menciono ahorita, pero, ella sabe que están ahí, y que siempre estarán. Bueno, mis metas, es, una de mis metas, y que yo, siempre quiero anhelar, con esta camiseta, es ser campeona, y eso, eso más que todo, la puedo anhelar, a corto plazo, lo digo por, por mi edad, aunque no parece, y siempre, siempre voy a, como lo dije anteriormente, a luchar, por, a guerrearme, por la camiseta, que me pongo, y más con, con esta, que es rollo blanco, que es un club muy importante, y a mediano plazo, pues, diría, conseguir muchas cosas, que más querría, de, de seguir trabajando, para, para poder, darle a, a las niñas que vienen, y, y a largo plazo, pues, nada, seguir, 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 seguir trabajando, y aportarle a ellas, y, si puedo ser sus entrenadoras, su, su, no sé, cualquier cosa, que le pueda aportar, para su vida, el consejo, que le doy a esas niñas, que vienen, entrenándose, es que, a pesar de que, aman este deporte, les quiero dar un consejo, de que no dejen de estudiar, de que sigan adelante, con sus estudios, y, después, el deporte, que, que siempre va a estar ahí, porque él siempre va a estar ahí, para, para cualquiera, y que, siempre hagan las cosas, de la mejor forma, que se entrenen muy bien, que lo hagan de corazón, con mucho amor.